Así es, muchas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. Prácticamente la Organización de Estados Americanos, a través de una resolución, exigía al gobierno de Nicaragua la realización de reformas electorales a más tardar en mayo. Sin embargo, actualmente aún no se avizora este proceso. Por eso el día de hoy vamos a conversar con José Paléis, quien es integrante de la Plataforma Opositora de la Coalición Nacional y también es exdiplomático nicaragüense. Y en este sentido vamos a iniciar preguntándole, ¿hasta el momento no se avizoran lo que son esas reformas electorales? ¿Qué traería para Nicaragua? ¿Qué traería para el proceso electoral? En este caso que no existieran esas garantías mínimas que ya ha exigido a través de la resolución la Organización de Estados Americanos y la oposición nicaragüense. Este riesgo la convivencia pacífica, civilizada de los nicaragüenses. Este riesgo el futuro del país, la economía de Nicaragua. Está en riesgo ya perder la esperanza de recuperar la democracia. Está en riesgo llegar a un gobierno impuesto por la fuerza, ilegítimo, sin capacidad de movilizar los recursos económicos que el país necesita para sobrevivir un país en que los jóvenes, todos aquellos que tienen un porvenir y que esperan gozarlo, van a salir del país. Un país que va a provocar más inestabilidad en la región centroamericana y más lejos de las fronteras de Centroamérica. Pongamos un contexto en el que al final, pues, se vaya a elecciones sin estas reformas que pide la Organización de Estados Americanos. Finalmente el gobierno se alce, pues, nuevamente con un triunfo, pero que tanto la comunidad internacional como la oposición cataloguen de ilegal, cataloguen de parcializada. ¿Cómo estaría el gobierno en este sentido? ¿Retomaríamos el rumbo que ya se vivió en años anteriores precisamente con el mismo gobierno sandinista? ¿Volveríamos a esas crisis de los ochentas, por ejemplo? Porque en los años ochenta, hasta cierta época, el régimen de esos gobiernos de Ortega, de ese gobierno sandinista, tuvo el respaldo de una parte de la comunidad internacional, del bloque pro-soviético. Eso ya no existe. Hoy Ortega no tiene ningún respaldo. Entonces estaría llevando al país a peores condiciones. Creo que la imagen triste, grave, del recaimiento social y económico de Venezuela es una imagen todavía más dura que los recuerdos que tenemos algunos de los que vivimos en los ochenta. Y eso es lo que Ortega está amenazando por negarse a consultar al pueblo para que el pueblo elija a su gobernante es lo que nos está entregando como legado y lo que resultaría de la falta de democracia. ¿La oposición nicaragüense estaría dispuesta a participar en un proceso electoral sin que se realicen estas reformas electorales en este caso? Nosotros estamos hoy, por hoy, empeñados en hacer el último esfuerzo, en no perder la esperanza de que a través de la presión nacional y de la presión internacional pueda lograrse salvar este país. Por ejemplo, vamos a estar lanzando en los próximos días ya la propuesta de anteproyecto artículo por artículo de reformas y adiciones a la ley electoral. Vamos a estar impulsando un proceso de consulta ciudadana para que los ciudadanos puedan sugerir nombres de profesionales independientes de prestigio para ocupar responsabilidades en el Consejo Supremo Electoral y tener un árbitro creíble. Y estamos en la etapa más activa de la incidencia internacional. Me llama la atención este proceso que usted menciona de la elección de árbitros porque es otra de las cuestiones que han expresado algunos expertos que necesariamente tiene que existir lo que es una negociación, una especie de diálogo entre precisamente la oposición y el gobierno de Nicaragua en este caso para que cada uno pueda escoger sus árbitros. Es decir, que ustedes con este proceso que, como usted lo ha dicho, lo van a ejecutar desde la coalición nacional, ustedes estarían dispuestos a negociar entonces con el presidente Ortega y en este caso con el partido que él dirige. Mire, nosotros somos demócratas, creemos en la democracia y por eso también la queremos practicar internamente en la selección de nuestras candidaturas. Y porque somos demócratas es esencial tener un árbitro creíble que dé confianza, lo cual no existe en este momento. Todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral son miembros del partido Frente Sandinista. Parece que es un comité de ese partido. Entonces nosotros no es que estamos negociando ni que vamos a negociar. Vamos a pedirle a la población que sugiera nombre. Es un derecho, el derecho a participación, el derecho a proponer, es un derecho ciudadano y queremos que se ejece ese derecho. La responsabilidad va a estar del gobierno. La iniciativa para elegir magistrados corresponde al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional. A un mes de que se cumpla ese plazo fatal de mayo que ha dado la Organización de Estados Americanos para la realización de estas reformas, deberían ellos ya detener acá en Nicaragua algunos expertos, algunos observadores que presionen por las negociaciones ya para las reformas. Los reglamentos y la Carta Democrática Interamericana exigen y regulan, mejor dicho, que tiene que ser la invitación del país que va a celebrar las elecciones. Esa invitación no se ha dado. La está esperando la Organización de Estados Americanos. Quieren venir, quieren venir a tiempo. Y por eso pusieron mayo. Si no se dan los cambios necesarios que están contenidos en los siete puntos que aprobó la Asamblea General de la OEA, la OEA va a decidir en junio si viene o no viene, si esas elecciones son observables o no son observables. Por eso es la importancia de mayo y por eso es con seis meses de antelación. Agradecemos al exdiplomático e integrante de la coalición nacional José Paleis por acompañarnos en esta entrevista hablando un poco de lo que es y lo que podría ser el panorama de Nicaragua si no se realizan las reformas electorales a más tardar en mayo como lo ha propuesto la Organización de Estados Americanos. Con esta información nosotros vamos a unos cortes comerciales, pero usted no se mueva de su pantalla. Continúe en NotiVoz, información responsable. NotiVoz. 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 NotiVoz.